Amigo Deja, deja de beber Porque acabas tu vida en un vaso de licor Si ella quiere irse, dile que se vaya Porque acabas tu vida en un vaso de licor Si ella quiere irse, dile que se vaya Amigo, ¿por qué tienes que llorar? Amigo, ¿por qué tienes que sufrir? Si un amor ya se encuentra, es porque no te quede El amor que vendrá, ella sí te amará Si un amor ya se encuentra, es porque no te quede El amor que vendrá, ella sí te amará Amigo, vuelve, vuelve a sonreír Amigo, con la vida dile sí Te brindo mi mano, quiero ser conmigo Ya verás que pronto volverás a ser otro Te brindo mi mano, quiero ser conmigo Ya verás que pronto volverás a ser otro Amigo Amigo, ya no tomes paz Amigo, ya no sufras así Piensa que tienes una madre Ella sufre por lo que te pasa Amigo, ya no tomes paz Amigo, ya no sufras así Piensa que tienes una madre Ella sufre por lo que te pasa Amigo, ya no tomes paz 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 ¡Gracias! 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 Estrellas del cielo quiero bajar Para regalarlo a mi hija Quiero adornarlo con brindan flores a mi princesa Mi lindo amor, quiero adornarlo Con brindan flores a mi chistesa Mi lindo amor Canta pajarillo, canta Canta tu vida, canta tu vida Nadie puede separarlo Todos los hombres de un hijo Canta pajarillo, canta Canta tu vida, canta tu vida Nadie puede separarlo Todos los hombres de un hijo 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 Si hoy día ando sufriendo Si ahora ya tienes otra ¿Y qué importa? Pues tu destino te ha trazado Otro camino Si un día logro Y la baila Yo ya me habré acosturado Toma nos engaño Reirás, gozarás Y la baila 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 Cierrada por el camino lleno de espiguras, ando llorando en tierra alejada, ando sufriendo en tierra alejada. Amor mío, ¿dónde te has ido? Te ando buscando y no te encuentro, blanca paloma vuelve a unirlo, tú me dejaste desabandonada, tú me dejaste desabandonada. Amor mío, ¿dónde te has ido? Amor mío, ¿dónde te has ido? Te ando buscando y no te encuentro, blanca paloma vuelve a unirlo, muy pronto vendré yo a buscarte. La pena me matará si tú no vuelves conmigo, los dos irán por lejos muy lejos, los dos son lindos hasta morir. La pena me matará si tú no vuelves conmigo, los dos irán por lejos muy lejos, los dos solitos hasta morir. La pena me matará si tú no vuelves conmigo, los dos son lindos hasta morir. La pena me matará si tú no vuelves conmigo, los dos son lindos hasta morir. La pena me matará si tú no vuelves conmigo, los dos son lindos hasta morir. A todos los tamaritos hoy yo les quiero cantar Estos mis versos alegres que son mi inspiración En una tarde de lluvia yo me puse a escribir Esta dulce melodía para que huelen latín La cuna de Yantavoco, lugar de las mamás El rito de un turgués y guardián preferido Rodeado de un calinto hacia mi pueblito A unos pasos se encuentran los ricos paisales Para mis amigos de Tamarán, Natividad, Dorila y Wenceslao Pinar Patroncitos a Lorenzo, aquí están tus hijos Derrama tus bendiciones a los tamaritos Todos los años se baila el 10 de agosto Celebran su fiesta grande, su fiesta patronal Patroncitos a Lorenzo, cuida mi querido pueblo Yo te traigo un ramiente de flores Como regalo te canto mi baila Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Bailaremos al compás de la orquesta En el pueblo San Lorenzo de Tamarán ¡Gracias! 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 De rosa, perfumada, rosita Y la más bonita, el alcohol De más especiales de aguardo Llevo en mis labios para ti Pesas tan puras como el agua Nacen del nevato, más alto Nacen del nevato, más alto Vamos, Bultarito Pabín Y señora Margarita A San Pedro de Quilocay Y hoy, mi ratito, estoy feliz En mi hogar, mi casa, es tu jardín Señor Pallero, son un calcielón Bendiga mis hijos en mi hogar Bendiga mis hijos en mi hogar Rosita, mira la luna Algo nos quiere decir Seguro quiere decir Palados, ya seamos feliz Rosita, mira la luna Algo nos quiere decir Seguro quiere decir Palados, ya seamos feliz Palados, ya seamos feliz ¡Gracias! 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 Ahora tanto ha cambiado que tú eres el mismo, corazón de piedras Con amor y cariño esta canción para Chico Núñez y Señora Lucoria Su muerte no tiene remedio Mientras que tu vida se me dio sueño, corazón de piedras Y tu arte no tiene remedio Mientras que tu vida se me dio ya la de todos Corazón de piel Amores sobran en mi vida Pero yo me muero Una inmensa tristeza Amores sobran en mi vida Pero yo me muero Una inmensa tristeza ¿Cuál será tu vida? ¿Cuál será tu mundo? Cuando yo me vaya No hay corazón de piedra ¿Cuál será tu vida? ¿Cuál será tu vida? Cuando yo me muera No hay corazón de piedra Cuando yo me pierda No hay corazón de piedra 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 Te dices que te vas, pues anda, ven y no vuelvas a abusar Más de la ropa y el ron, si es nomás tu camisa y ven y no vas a ver que entre los dos era fácil Porque entre los dos y yo me pregunto, porque el destino se puso en mi camino Como de aquí se llama, podrá querer, lo que ya siento por ti no puede ser Vamos, Oscar Morales, con la empresa Hidalgo ¿Sí o no? Liz y Carmencita Desde que me preparé yo de tu lado, ya perdí la esperanza de vivir Ojalá pueda dormir para olvidarte, no podemos ocultar, no se la pierde Si quieres tener un amor, tienes que aprender a querer Cuando el amor no se juega, no se caiga ni se juega Si quieres tener un amor, tienes que aprender a querer Cuando el amor no se juega, no se caiga ni se juega Si quieres tener un amor, tienes que aprender a querer Si quieres tener un amor, tienes que aprender a querer Si quieres tener un amor, tienes que aprender a querer Si quieres tener un amor, tienes que aprender a querer Si quieres tener un amor, tienes que aprender a querer Si quieres tener un amor, tienes que aprender a querer Si quieres tener un amor, tienes que aprender a querer Si quieres tener un amor, tienes que aprender a querer Si quieres tener un amor, tienes que aprender a querer Si quieres tener un amor, tienes que aprender a querer Si quieres tener un amor, tienes que aprender a querer Si quieres tener un amor, tienes que aprender a querer Si quieres tener un amor, tienes que aprender a querer Voy a contar yo mi vida de mi mancia En el colegio de filas estudiaba Fin de semana yo me iba hacia los cerros Donde mi madre me esperaba con mis vaquitas Fin de semana yo me iba hacia los cerros Donde mi madre me esperaba con mis vaquitas Entre los cerros yo miraba la chocita Unas a otras se desvía la señora Donde ha caído mi vaquita, vaya pintado Voy a buscar la que su cría está gritando Donde habrá ido mi vaquita, vaya pintado Voy a buscar la que su cría está gritando Para los niños y la juventud pileña Con amor esta canción Cerro Ampita y Papamago son destinos Por donde yo caminaba de chiquilla Sola, solita yo jugaba en los vagunales Los pajarillos trinaban sus canciones Sola, solita yo jugaba en los vagunales Los pajarillos trinaban sus canciones Pasan los años, pasa el tiempo Ahora es todo diferente Como quisiera que volviera Aquellos tiempos de infancia Cuando vivía en los cerros Pasan los años, pasa el tiempo Ahora es todo diferente Como quisiera que volviera Aquellos tiempos de infancia Cuando vivía en los cerros Cuando vivía en los cerros Como quisiera que volviera Aquellos tiempos de infancia Cuando vivía en los cerros 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 ¡Gracias!